Por una educación integral con base en principios y valores, el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz desde el año 2013 han desarrollado actividades en el marco del programa educativo Educar para Recordar, el Holocausto, Paradigma del Genocidio, el cual fue declarado de interés educativo mediante Resolución 684 del 2013. Sobre la base de este convenio de cooperación interinstitucional que fue renovado el 14 de agosto del año 2017, se realizaron talleres de capacitación de hasta 40 horas a 1.930 docentes. A la fecha, más de 9.600 estudiantes han participado en este programa educativo que fue socializado entre abril y agosto del año 2018 en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por unanimidad y en la Cámara de Senadores, donde fue analizado por las comisiones de educación, derechos humanos y legislación con los respectivos debates en plenaria. Este manual ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, un contenido de alto sentido humanista y humano. Por eso, señor Presidente y honorable Cámara, solicito la aprobación de este proyecto. Vamos a llevar votación para su aprobación. Los que están por su aprobación votarán en positivo y en contra en negativo. Queda aprobado entonces en general y se remite al Senado. La Comisión de Legislación y Derechos Humanos aconseja la aprobación del proyecto de ley EDUCAR para recordar holocausto, paradigma del genocidio. Se necesitan 17 votos para la aprobación. A consideración, 18. En general, aprobado. ¿Qué queremos con esta ley? Crear un ambiente de paz, de trabajo, de democracia, respetarle al otro como es dentro de sus fortalezas y debilidades. Agotados y aprobados los trámites correspondientes en el Congreso Nacional, la ley fue remitida al Poder Ejecutivo, el cual promulgó la ley 6138, EDUCAR para recordar el holocausto, paradigma del genocidio. Un paso más cerca en el compromiso de lograr la educación integral de niños y jóvenes para el beneficio de la familia humana. Gracias al esfuerzo y gracias también a todo lo que nos lega constantemente y lo que nos transmite William Soto. Pudimos llevar adelante con mucho éxito en el sentido de que tenemos que enseñar a nuestros chicos desde temprana edad la importancia sobre lo que ha significado el genocidio para que esto nunca más se vuelva a repetir. Busquen la paz con todos y nosotros los paraguayos vamos a tener ese privilegio de educar para recordar. Gracias. 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 Gracias.